Ese sujeto del que estoy hablando trabaja como amansador en la media luna, decía llamarse Inocencio Osorio, aunque todos lo conocíamos por el mal nombre del saltaperico, por ser muy liviano y ágil para los brincos. Mi compadre Pedro decía que estaba que ni mandado a hacer para amansar potrillos, pero lo cierto es que él tenía otro oficio, el de provocador. Era provocador de sueños, eso es lo que era verdaderamente. Y a tu madre la enredó como hacía con muchas, entre otras conmigo. Una vez que me sentía enferma se presentó y me dijo, te vengo a pulsear para que te alivies. Y todo aquello consistía en que se soltaba sobando la una, primero las yemas de los dedos, luego restregando las manos, después los brazos y acababa metiéndose con las piernas de uno en frío, así que aquello al cabo de un rato producía calentura. Y mientras maniobraba, te hablaba de tu futuro, se ponía en trance, remolineaba los ojos, invocando y maldiciendo, llenándote de escopitajos como hacen los gitanos. A veces se quedaba en cueros porque decía que ese era nuestro deseo, y a veces le atinaba. Picaba por tantos lados que con alguno tenía que dar. La cosa es que el tal Osorio le pronosticó a tu madre cuando fue a verlo que esa noche no debía arrepegarse a ningún hombre, porque estaba brava la luna. Dolores fue a decirme toda apurada que no podía, que simplemente se le hacía imposible acostarse esa noche con Pedro Páramo. Era la noche de su bodas, y ahí me tienes a mí, tratando de convencerla de que no le creyera a Osorio, que por otra parte no era más que un embarcador embuster. No puedo, me dijo. Anda tú por mí, no lo notará. Claro que yo era mucho más joven que ella, y un poco menos morena, pero eso ni se nota en lo oscuro. No puedes ser, Dolores, tienes que ser tú. Házme ese favor, te lo pagaré con otros. Tu madre en ese tiempo era una muchachita de ojos humildes. Si algo tenía bonito tu madre, eran los ojos, y sabían convencer. Le tuve en mi lugar, me decía, y fui. Me valí de la oscuridad y de otra cosa que ella no sabía, y es que a mí también me gustaba Pedro Páramo. Me acosté con él, con gusto, con ganas. Me atrinché ya su cuerpo, pero el jolgorio del día anterior lo había dejado rendido, así que se pasó la noche roncando. Todo lo que hizo fue entreverar sus piernas entre mis piernas. Antes de que amaneciera, me levanté y fui a ver a Dolores. Le dije, ahora anda tú, este ya es otro día. ¿Qué te hizo? Me preguntó. Todavía no lo sé. Le contesté. Al año siguiente naciste tú, pero no de mí, aunque estuvo un pelo de que así fuera. Quizá tu madre no te lo contó por vergüenza. Llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el erizar de la tarde con una lluvia de triples rizos, el color de la tierra, el olor de la alfalfa y el pan. Un pueblo que huele a miel derramada. Ella siempre odió a Pedro Páramo, Doloritas, y ordenó que me preparen el desayuno. Y tu madre se levantaba antes del amanecer, prendía el nixteco, los gatos despertaban con el olor de la lumbre, y ella iba de aquí para allá, seguida por el hondín de los gatos. Doña Doloritas, ¿cuántas veces oyó tu madre aquel llamado? Doña Doloritas, esto está frío, esto no sirve. ¿Cuántas veces? Y aunque estaba acostumbrada a pasar lo peor, sus ojos humildes se endurecieron. No sentir otro sabor, sino el del azar de los naranjos en la tibieza del tiempo. Entonces comenzó a suspirar. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Yo los había acompañado esa tarde. Estábamos en mitad del campo mirando pasar las parvadas de tordos. Un sopilote solitario se mecía en el cielo. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Quisiera ser sopilote para volar donde vive mi hermana. No faltaba más, Doloritas. Ahora mismo irá usted a ver a su hermana. Regresemos, que le preparen sus maletas. No faltaba más. Y Tomás le se fue. Hasta luego, Don Pedro. Adiós, Doloritas. Se fue de la media luna para siempre. Yo le pregunté muchos meses después a Pedro Páramo por ella. Quería más a su hermana que a mí. Allá debe estar a gusto. Además, yo me tenía enfadado. No pienso ir a querir por ella, si eso es lo que te preocupa. Pero, ¿de qué vivirán? Que Dios los asista. El abandono en que nos tuvo, hijo mío, cóbraselo caro.